Nosotros vamos a contar fuerte hasta tres para que se llegue a cabo el corte. ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Y con el aplauso de todos los saqueas y aquí presentes queda formalmente entregada esta rehabilitación de nuestro avión contigo. Nosotros estamos a pasar a durar. ¡Buenas, buenas a todos! ¡Buenas, buenas a todos! ¡Buenas, buenas tardes! Nos invitamos a tomar asiento, son tan amables. Distinguidas autoridades, distinguidos vecinos, compañeros de los medios de comunicación, muy buenas tardes, tengan todos ustedes a nombre del gobierno del estado a través de la Secretaría de Infraestructura y de nuestro honorable ayuntamiento. Es un gusto darles la más congada de las bienvenidas para ser partícipes de esta entrega de la rehabilitación de nuestra unidad deportiva Bicentenario. Agradeciendo la honrosa presencia de nuestra gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Me acompaña el arquitecto Eduardo Rubén Hernández Tapia, director de obras de la Secretaría de Infraestructura del gobierno del estado. De igual manera agradecemos la honrosa presencia del diputado Miguel Ángel Covarrubia Cervantes. Muchas gracias por su presencia. Acompañados y recibidos por el ingeniero Carlos García San Pedro, nuestro presidente municipal de Nativitas. Queremos agradecer la presencia de los integrantes del obrador de Camilo, pero sobre todo la presencia de los distinguidos vecinos. Muchísimas gracias, un aplauso para todos ustedes, ya que esta obra es para beneficio de toda la población. Tenemos el uso de la palabra a nuestro presidente municipal de Nativitas, al ingeniero Carlos García San Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Con el permiso, gobernadora, con el permiso de los presentes. Muy buenos días tengan todas y todos. Saludarles con mucho gusto, saludarles con afecto. Por supuesto, darle la más cordial bienvenida, gobernadora. Sea usted bienvenida a este y su municipio. Me siento contento, me siento emocionado. Y si me lo permite, voy a dirigir un mensaje. Nos encontramos hoy reunidos para celebrar un logro más de nuestro querido municipio. La inauguración de la remodelación de nuestra unidad deportiva. Una obra que simboliza el esfuerzo conjunto entre el gobierno del Estado y la administración del municipio. Este proyecto no solo es una mejora física de infraestructura, sino también un símbolo de progreso y desarrollo que hemos alcanzado juntos, todas y todos. Agradezco también a todo mi equipo de trabajo, a los servicios públicos y a todos aquellos que han trabajado incansablemente para que nuestro municipio cumpla las metas y se conviertan en una realidad. Su dedicación y compromiso son el motor que ha impulsado estos cambios significativos en nuestro hermoso municipio. Hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia de nuestra querida gobernadora. Su liderazgo y fuerza han sido esenciales para la transformación de Tlaxcala. Esta obra, así como muchas otras, son el reflejo de la colaboración y el esfuerzo conjunto entre su gobierno y nuestra administración. La cuarta transformación de México ya se vive en Nativitas. Me siento muy contento de caminar a su lado, de estar al lado de una líder tenaz, capaz y una mujer empoderada que representa la esperanza y el bienestar de nuestro pueblo. Aunque en Nativitas estamos próximos a concluir esta gestión, quiero reafirmarle nuestro compromiso de seguir apoyándola y respaldándola. Reconocemos en usted a una líder que ha sabido guiar a Tlaxcala hacia un futuro prometedor. Y continuaremos trabajando de la mano para el beneficio de todas nuestras comunidades. Muchas gracias, gobernadora. Una vez más, sea usted bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Los invitamos a tomar asiento. Y bueno, pues queremos agradecer y le cedemos el uso de la palabra a nuestro diputado local, Miguel Ángel Covarrubias Hernández. Muchísimas gracias a todos. Quiero saludar con mucho respeto al presidente municipal de Nativitas. Un gusto poderle saludar, señor presidente, al director de obras. Un saludo también al señor secretario y un gusto estar con ustedes. De manera especial, señora gobernadora, un placer estar en este evento. Para mí era importante poder acudir a este evento. Es seguramente o muy probablemente el último evento que compartamos juntos en mi calidad de diputado. Quiero aprovechar este espacio para poder desear de manera muy sincera estos tres años que están por venir. Que sean de éxito para todos los municipios de nuestros distritos y de nuestros estados. Hoy estamos viendo un claro avance en diferentes lugares de Tlaxcala. Y qué bueno que el día de hoy sea un avance claro en el municipio de Nativitas. Esta obra deportiva que usted impulsa desde su gobierno, seguro estoy que va a poder ayudar al desarrollo de los jóvenes y de todas las personas de la región. Recibo una felicitación de manera sincera de su servidor, de mi familia y desearle todo el éxito en los tres años que empalcan de su gobierno. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestro diputado locado. Se invitamos a tomar asiento y a todos los vecinos para conocer un poco más sobre el desarrollo de esta obra. Ahora cedemos el uso de la palabra al arquitecto Eduardo Hernández Tapia, director de obras de la Secretaría de Infraestructura. Gracias. Buenos días a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrega de la rehabilitación de la unidad deportiva bicentenario. Quiero agradecer al diputado, al presidente municipal y a la gobernadora del estado por el apoyo incansable que tenemos en la Secretaría de Infraestructura y en nombre del secretario que hoy no pudo estar presente con nosotros. Pero a nombre del secretario de Infraestructura, el arquitecto Diego Corona Kremen, me gustaría platicarles un poquito de este proyecto. La inversión que se realizó en este proyecto fue un poquito más de 4 millones de pesos, para ser exactos, 4 millones 218 mil pesos, en donde se rehabilitó la cancha de fútbol con pasto sintético. A mi izquierda podemos observar, se construyó un área de ejercitadores al aire libre con un firme de concreto y se colocaron lámparas solares. Esto con el apoyo de la gobernadora. También me gustaría comentarles que llevamos más de 3 mil obras en el estado en materia de infraestructura, tanto de salud educativa, urbana y civil. Y como pueden ver en las lonas, aquí colgadas son los proyectos emblemáticos de la gobernadora, de su gestión. Agradecerle nuevamente a la gobernadora por todo el apoyo que nos da en la infraestructura y comprometido a nosotros con seguir trabajando para construir una nueva restauración. Gracias. Distinguidas autoridades, distinguidos vecinos, escuchemos el mensaje de nuestra gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellas Cisneros. Gracias.